Un historiador, un hombre que conoce las páginas del pasado al dedillo. Con sus 86 años, tras las huellas de la historia, se engalana con la presencia de don Sergio Barrantes. En una hora nos presentará el inicio de San Isidro del General desde la propia época de los pioneros. San Isidro del General inicia en 1867, entran los primeros pioneros. Los pioneros son gente aventurera más que todo, son gentes que vienen porque les gusta mucho la montaña. Y los colonos son los que vienen a hacer la colonización de un pueblo. Esa colonización entra en 1910, entra Patrocino Barrantes, Vargas, tío abuelo mío. Fotografías que son el reflejo de los primeros años de nuestro pueblo. Es una fotografía tomada en 1931 del albergue. Ese es lo primero que se hace y de eso nace realmente que se colonice San Isidro del General. Porque son dos etapas, digamos, entre la primera 1867, la segunda 1910 y la tercera el 43-44 que es cuando entra la carretera. La venida y la ida de los primeros maestros y las primeras cartas que registra la historia. En el 28 no vienen, entonces hay una cosa muy interesante, es la primera carta que hace José Joaquín Barrantes para el Ministerio de Educación, explicándole por qué se necesitaba un maestro. Y esa carta debemos en una ocasión de ponerla, Jorge la tiene. Esa es una cosa muy importante, lo que ese hombre está diciendo ahí, por qué es que necesitamos un maestro. Dominical en el año 1944. Una fotografía tomada en el 44, en Dominical, como era Dominical, este era el puerto Dominical. Esto era, es relacionado con la misma carretera. Usted sabe que la carretera, primero, el primer carro que entra, entra de Dominical para San Isidro. A los pocos días ya estaba calculado para que se vinieran aquí los dos, porque por este lado estaban metiendo ya maquinaria. ¿Y se traía todo el material que se ocupaba? Sí, se traía todo, iban metiéndolo por este otro lado. Y más fotografías que reflejan el pasado de lo que ahora es el presente y lo que será el futuro de nuestro cantón. Y voy a enseñárselo este, este es el monseñor. Este que está ahí. Señor Hugo. Uh, sí. Esta otra fotografía la estimamos mucho porque es del 33, es el día que se casa Félix, mi hermano, el papá de monseñor, esta es la mamá de Félix. Y para que entiendan el santo, este soy yo, este que está aquí. Tras las Huellas de la Historia presenta a Don Sergio Barrantes. Su relato es de lunes 5 de diciembre a las 5 de la tarde. La repetición viernes 9 de diciembre a las 8 de la noche. Solo por un canal. TV Sur, canal 14. Tras las Huellas de la Historia. Personajes, vivencias, anécdota.